Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python desde cero. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión es un video muy especial porque no solamente llegamos al número 60 dentro de este curso de Python, sino que también vamos a hacer el video más largo de todos los que vamos hasta ahora, porque vamos a realizar un CRUD desde cero con Python y Django. Vamos a comenzar. Entonces, de forma súper rápida, ¿a qué nos referimos para los que esto es nuevo con un CRUD? Un CRUD viene de las siglas de las cuatro operaciones básicas que se aplican a una tabla, a un sistema, a una estructura de datos, entre otras cosas, que es Create, Read, Update and Delete, que es lo que conocemos como crear, leer, actualizar y eliminar. Es decir, las cuatro operaciones más básicas o más sencillas que nosotros realizamos en el día a día. Entonces, con ayuda de Django, que va a ser nuestro framework, vamos a poder realizar esto en Python, también con ayuda de HTML y CSS para la parte de los estilos y maquetación en la página web. Ahora sí, comencemos. Antes de empezar con el código y lo que sería todo lo que necesitamos para trabajar, les enseño rápidamente cómo es el resultado final, que yo espero les guste. Se dan cuenta que es una página web, está bastante bonita gracias a Boostrap y como podemos ver, pues tenemos un formulario donde vamos a poder dar de alta, debajo una tabla que va a tener sus botoncitos para eliminar y para editar. Entonces, básicamente, este es el resultado final de este tutorial. Por lo tanto, si les gusta, que yo espero que sí, quédense y vamos a ver paso a paso cómo hacer cada una de las cosas. Bien, ¿cuáles van a ser nuestros requisitos para poder realizar este sistema que acabamos de ver? El primero o el principal, pues sería tener Python instalado en nuestra computadora. En este momento yo también lo quité para que todo vaya desde cero, para que vean cómo hacer cada uno de los pasos y en el momento en que estoy grabando este video, estamos en la versión 3.11.2. La página oficial es python.org. Es bastante sencilla, tiene la opción de descargas y aquí nos aparece el botoncito con la versión. Entonces voy a dejar ahí que se descargue durante un momento. Ese sería Python. Django, que es el framework que vamos a ocupar, vamos a ver ahorita cómo instalarlo desde línea de comandos. Es decir, no tendríamos que descargar nada extra desde el navegador. Lo que sí les recomiendo es tener un editor de texto, es decir, dónde vamos a nosotros estar escribiendo. Hay gente que a lo mejor va a decir que se siente cómoda con el blog de notas, pero hay gente que le gusta tener un editor personalizado y que les complete el código de una manera más rápida. Entonces para este tutorial ustedes pueden ocupar Sublime Text, Brackets, Visual Studio Code, Blog de Notas++. El editor que más les guste va a ser libre. Eso no va a cambiar absolutamente nada nuestro resultado. Solamente es que ustedes se acomoden para escribir código. Entonces la segunda herramienta pues sería un editor de texto. Recomendación de algo sencillo, Sublime Text, pero puede ser cualquiera. Vamos a esperar unos segundos a que acabe la descarga de Python para continuar. Bien, aquí ya tenemos la descarga lista. Le voy a dar un clic y nos va a lanzar lo que es esta ventanita para ejecutar la instalación. Le vamos a dar en Ejecutar, esperamos unos segundos y nos dice ¿Deseas instalar ahora? Aquí nos aparece en dónde lo va a instalar. Podemos personalizar la reinstalación y también nos dice que si queremos agregar Python.exe al path. Esta es una de las cosas importantes porque de esta forma nos va a detectar Python sin importar en qué carpeta nos encontremos de nuestra computadora. Entonces le voy a dar aquí en Agregar y vamos a ver qué es lo que nos dice en la instalación personalizada. Y aquí es lo que quería revisar con ustedes. Algo importante que vamos a ocupar sobre todo para la instalación de Django y a futuro pueden ocupar para la instalación de otros paquetes u otras herramientas es PIP. Entonces nada más hay que checar que aquí esté palomeada, que esté seleccionada y ya con esto nosotros vamos a poder tener las herramientas para poner Django sobre Python. Le voy a dar aquí en Next. Nos va a aparecer aquí en dónde está la ruta. Ahí va a depender de ustedes. Pueden dejarla ahí o pueden personalizarla. A mí se me ocurre decirle que se quede en el disco C. No me molesta que esté en esa carpeta. Entonces sería en el disco C Python 311 o podría buscar aquí alguna carpeta para decirle en dónde quiero que se instale. Le voy a dar aquí en Instalar. Bueno voy a seleccionar antes que se agregue para todos los usuarios. Y con esto sería suficiente. Ahora sí, instalamos. Le damos que sí. Y vamos a esperar nuevamente un poco aquí a que acabe de instalar todos los paquetes que necesita y la librería es que va a traer Python. Bien, y aquí con la magia de la pausa unos minutos después ya tenemos que Python está instalado correctamente. Aquí nos dice que si somos nuevos Django nos recomienda ver algunos tutoriales en línea y la documentación. Que de hecho la documentación es importante, sobre todo ahorita lo vamos a ver con Django, que es precisamente a dónde vamos. Django tiene también su página oficial. Yo sé que si están en este video es porque no les agrada leer tal vez tanto la documentación a ver un tutorial. Y eso me alegra porque me ayudan a crecer en el canal, pero también como complemento sí recomiendo que tengamos a la mano la documentación. Y lo podemos encontrar en djangoproject.com. Si nosotros entramos a esa página, vamos a ver cómo poder instalarlo de manera rápida. Nos dice iniciar con Django. Nos aparece aquí la opción de instalar. Vamos a la guía de instalación. A pesar de que esté en inglés y tal vez a algunos se nos dificulte, no hay ningún problema. Para eso estamos aquí para irnos guiando todos juntos. Y nos dice cómo instalar Python. Es lo que acabamos de hacer. Lo que nos pide es que sea una versión posterior a 3. Ese sí va a ser un detalle al momento de seguir todos los pasos de este tutorial. Si es de la 3, no importa qué versión de la 3 hacia arriba, ya estamos del otro lado. Entonces aquí nos dice, para instalar Django tenemos tres opciones. La de una versión oficial, que es a la que vamos a entrar. Y porque esa es muy sencilla, solamente es colocar un comando, que es precisamente ese. Entonces yo voy a entrar al CMD. Y vamos a probar poner ese comando ahí. Para los que también no están tan acostumbrados al CMD, es nada más presionar Windows R. Escribir CMD o buscarlo directamente en el menú de Windows. Y ya aquí vamos a poder escribir Python menos M. Así tal cual dice ahí. Pip install Django. Le voy a dar un Enter. Vamos a esperar unos segunditos. Y si se dan cuenta, como nosotros seleccionamos o vimos que estuviera seleccionado Pip. Pip es ese manejador de paquetes. Entonces ya está trabajando por nosotros. Él es el que está descargando Django como tal. Y en unos momentos más, pues ya debería de estar terminando. Nuevamente voy a pausar el video para que no se haga tan largo la parte de instalación. Bien, aquí después de unos segunditos, ya nos aparece que acabó de instalarse. En este caso, nos menciona que hay una nueva versión de Pip. Que para actualizarla, pues también podemos correr este comando. Que es m-mpip install upgrade pip. Digo, eso es opcional. Realmente no va a afectar tanto si en este momento nosotros no la instalamos. Lo importante es que el de Django sí. En mi caso también, aquí me está marcando que se instaló la versión 4.1.7. Cuando ustedes vean este video, puede que sea una versión diferente. Pero también no va a haber ningún problema. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestro proyecto. Para ello, me voy a dirigir a la carpeta donde yo quiero crear ese proyecto con Django. Eso lo podemos hacer aquí desde el CMD. Por decir, si yo quisiera crear mi proyecto en el escritorio. Entonces, déjenme subir aquí un poquito el zoom. Ahí está. Entonces le voy a decir que me voy a dirigir a la carpeta de escritorio. Para eso coloco el comando cd, espacio y el nombre de la carpeta. Que puede ser desktop para mi escritorio, documents para mis documentos, pictures para las imágenes, downloads para las descargas. En fin, ustedes pueden acceder al directorio donde vayan a crear su proyecto con Django. Lo que sí es importante, pues es identificar en dónde va a estar guardado. Porque en un momento vamos a tener que acceder a todos sus archivos. Y aquí, una vez que ya estoy en la carpeta donde lo quiero crear, vamos a colocar el siguiente comando. Django-admin, start, project. Y el nombre de nuestro proyecto, que en mi caso le voy a llamar CRUD. Puede ser ahí cualquier nombre que a ustedes les guste, preferentemente o nada más ahí sin espacios o símbolos raros, porque al final de cuentas es el nombre de una carpeta la que se va a crear. Entonces, nuevamente, Django-admin, start, project, CRUD. Le doy un enter, esperamos unos segundos y listo. Así de sencillo, ya tenemos nuestro proyecto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues bien, un proyecto, como su nombre lo indica, es algo grande. Dentro de ese proyecto, nosotros podemos tener algo que le llamamos apps, que son como partes más pequeñas o funcionalidades completas que va a tener nuestro proyecto. Entonces, para el día de hoy, para este CRUD, pues tendríamos que hacer una app dentro de nuestro proyecto, la cual va a tener sus propias funcionalidades, que va a ser todo lo relacionado con los productos. ¿Cómo vamos a crear eso? Primero me tengo que dirigir yo a la carpeta. Pero antes, si gustan, para ir viendo cómo se va creando todo, vamos a abrirlo de una vez en el Sublime Text. Entonces voy a entrar a nuestro editor, como les decía, puede ser visual, puede ser brackets, puede ser sublime, el que más les gusta a ustedes. Y aquí en Windows me voy a dirigir a lo que sería la carpeta donde la cree. Aquí me aparece CRUD, como pueden observar, que es donde se creó, en mi escritorio. Y lo único que tengo que hacer es arrastrar y soltarlo aquí en el Sublime Text. Y listo. Aquí ya tenemos algunos archivos base, como pueden observar, que es manage.py, un archivo de URLs, uno de settings, que estaremos manejando a través de este tutorial. Y bueno, ahí hay otros archivos que tal vez no los manejemos, pero son importantes para nuestro proyecto. Entonces, una vez que ya creamos la carpeta o el proyecto de CRUD, les decía, vamos a entrar a esa carpeta, nuevamente se dé, espacio CRUD, que es el nombre de mi carpeta. Y aquí, ahora, como podemos observar en la parte de atrás, hay un archivito que se llama manage.py. Ese va a ser muy importante, porque gracias a él vamos a poder interactuar por comandos. Entonces, el primer comando va a ser precisamente crear nuestra app. Para eso vamos a poner aquí, startApp, y el nombre de nuestra aplicación. En mi caso le voy a poner tienda. Ahí también puede ser el nombre que a ustedes más les guste. Entonces, manage.py, startApp, tienda. Recuerden que es dentro de la carpeta. Damos un Enter. Esperamos ahí un poco. Ah, bueno, y a mí, en mi caso, me abrió el manage.py. Tal vez me haría falta decirle que quiero que ese de manage.py se ejecute con Python. Entonces, antes del manage.py le vamos a agregar un py al inicio para decirle con qué queremos que funcione eso. Y ahora sí, como podemos observar, del lado izquierdo, pues ya está ocurriendo la magia. Crea una carpeta que se llama tienda. Y dentro de ella está creando varios archivos e inclusive una carpeta de migration que vamos a necesitar nosotros para nuestro proyecto. De tal forma que al final nuestro proyecto se podría ver algo como esto. Voy a hacerla aquí tantito zoom. Y ahí está. Entonces, tenemos la carpeta de CRUD. Dentro de ella tenemos el proyecto que sería CRUD también. Y la carpeta de tienda que corresponde a mi app. En este caso, pues aquí tenemos todos los archivos que vamos a ocupar sobre esa tienda. Así es como nos quedaría hasta este momento. Bien, ya tenemos los archivos listos. ¿Cómo probamos que hasta aquí vamos bien y que todo va funcionando? Voy a probar aquí otro comando súper rápido que se llama run server. Como su nombre lo indica, va a ejecutar un servidor en el cual yo voy a poder visualizar todo mi sitio web hasta el momento. Le voy a dar un enter. Esperamos ahí unos segundos. Y si no hay errores, porque aquí es donde nos los va a mandar también en nuestra línea de comandos, pues nos va a decir lo siguiente. Una es que tenemos migraciones no aplicadas, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí está lo importante. El servidor ya está listo en esta dirección. 127.001.2.8000. Y con control break o con control C podríamos detener el servidor. Entonces, vamos a un navegador para hacer la prueba. Y escribimos 127.00.1.2.8000. Presionamos un enter. Y si hasta aquí va todo bien, va a cargar la página de inicio de Django. Entonces ahí le damos nada más unos segunditos. Es la primera vez que está cargando, va a ser normal. Si quieren podemos poner el seme de aquí enfrente para ver que no haya ningún error. Aparentemente hasta ahí todo bien. Ahí está. Después de un momento breve, pues ya nos dice, la instalación funcionó correctamente. Felicidades. Tú estás viendo esto porque por ahí en algún lado hay una variable que se llama debug y que es igual a true. Ese está en tu archivo de settings que precisamente vamos a ver en un momento. Y tú no has configurado ninguna URL. En pocas palabras nos dice, bienvenido, ya quedó todo. Pero estás viendo esto porque todavía no haces nada de código. Entonces hasta ahí vamos bien. Si llega a tardar un poco, porque a veces se puede llegar a trabar la primera vez, pueden presionar ctrl c en el cmd. Y si se sale del servidor, nuevamente ponen el comando de run server. Si no, únicamente como que se destraba, porque le está faltando algún icono tal vez, algún archivo. Y ya va a funcionar todo lo demás. En mi caso, no encontraba el favicon. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestro proyecto listo. Empecemos con toda la parte del código. Es importante mencionar que Django funciona mediante una arquitectura en BT, que es modelo, vista y template. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos hacer la funcionalidad completa de un sistema o de una app, entonces lo va a dividir por capas, de acuerdo a lo que hace cada cosa. El modelo va a estar interactuando con la base de datos. La vista se va a encargar de la lógica y de gestionar a quién debemos de llamar en qué momento. Y el template se va a encargar de mandar y darle formato a los datos, para que ya los visualice el usuario en formato HTML o CSS o ambos. Entonces, vamos a ir parte por parte. Antes de meternos con las capas, se me hace muy importante y necesario venir aquí a un archivo que se llama urls. Ese lo van a encontrar dentro de su proyecto normal, dentro de la carpeta de CRUD o el nombre que ustedes hayan colocado. Su nombre es urls.py. Y nos dice aquí, precisamente, la urlpatterns, que es una variable que vamos a encontrar aquí abajo, es una lista de rutas de las urls a las vistas. Nos aparece aquí la documentación nuevamente, como pueden ver, y les decía, es bastante necesario estar leyendo, de vez en cuando, sobre todo lo que vamos conociendo. Y nos dice, ejemplos, tú puedes hacer una importación de alguna de tus vistas, y aquí inclusive nos pone un ejemplo como nosotros lo vamos a hacer. Tú puedes poner un path dentro de ese arreglo de urlpatterns. ¿Y qué es lo que va a llevar? Lleva tres cosas. El nombre de cómo accede el usuario, el nombre de la vista, y el nombre con el que lo vas a reconocer dentro de este proyecto. Y eso puede ser por vistas hechas en funciones, o function views, que son las que vamos a ocupar en este tutorial. Hay otras que vamos a ver tal vez más adelante en este curso, que son class base view. Que se basa, como su nombre lo indica, en clases. En este caso no serían funciones solamente. Entonces voy a quitar estos comentarios, porque es únicamente un comentario, sin miedo, lo podemos quitar, para que se quede más pequeño este archivo. Y entonces vamos a hacer nuestra primera ruta. Aquí en el path, como una prueba rápida, yo puedo hacer una ruta que sea el path, le voy a decir cuando el usuario ingresa lo siguiente, que es el primer parámetro, ¿y qué le vamos a poner? Pues le voy a poner en vacío. Es decir, cuando el usuario accede por primera vez, y no ha puesto ninguna sección en específico, que sería la página de inicio que vimos hace un momento. Luego voy a poner una coma, y aquí es donde nosotros le decimos, a qué ruta va a mandar a llamar. Ahora, como nos lo decía en el ejemplo, lo más seguro es que eso esté en una vista. Entonces para eso tenemos Views. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos traer para acá. Si observamos desde ahorita, Views es un archivo que está dentro de la tienda, dentro de nuestra aplicación. Yo le voy a decir que mande a una función que se llame Hola, porque este va a ser un simple ejemplo que vamos a borrar más adelante. E inclusive, para este no le voy a poner ningún nombre, que va a ser el otro parámetro, simplemente así. Pero ahora, como este de vistas está en otro archivo, pues yo tengo que decirle eso aquí a Django. Yo le voy a decir From, tienda, que es el nombre de mi app, importa el archivo de vistas. Ese sería como que el paso uno, tener lista la ruta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trae el archivo de vistas, y aquí le decimos, si el usuario no accede a nada, busca un método que se llame Hola. Antes de irnos a ese método, vamos a configurar precisamente el archivo de Settings, para que este de tienda lo pueda reconocer en cualquier lado de nuestro proyecto. Entonces, para ello, vamos a buscar un archivo que está justo arriba de URLs, que se llama Settings.py. Aquí, como su nombre lo indica, vamos a colocar muchas configuraciones básicas de nuestro proyecto. Aquí vamos a encontrar la variable de debug, que nos decía al inicio de nuestro proyecto, en el navegador, aquí es donde está, y nos dice que no la quitemos hasta que nosotros estemos en producción, es decir, que ya se lance al usuario final. Vamos a buscar esta precisamente que diga Installed Apps, que si se dan cuenta, pues también es un arreglo, es una lista, y aquí, separados por comas, y eso sí es importante, vamos a agregar nuestra app, que nosotros estamos creando ahorita. Ya le estamos diciendo, ok, tú sigue con las que se instalaron por default de Django, pero también necesito que revises que hay una que se llama Tienda, que nosotros acabamos de crear. Entonces, es el único cambio que vamos a hacer aquí por ahora, vamos a guardar con Control-S, y eso es importante, cada vez que hagan cambios en un archivo, guardar, y lo cierro. Ya tenemos el de Settings, ya tenemos el de URLs, finalmente vamos a empezar a crear nuestras propias vistas. Bien, ¿qué haríamos para crear nuestra propia vista? Pues precisamente, dentro de la app de tienda, vamos a encontrar un archivo que se llama Views, que es al que estamos haciendo referencia en las URLs. Cuando ustedes le ponen Import Views de la tienda, estamos haciendo referencia a ese archivo. Y ahora, hay que cumplir con lo que nosotros le prometimos aquí al path. Estamos diciendo, debe de haber una función que se llame Hola. Por el momento, pues aquí no existe. Entonces, habría que crearla. Dev Hola. Y para todas las vistas que vamos a estar creando aquí por funciones, va a ser necesario que reciba un objeto de tipo Request. Entonces, así nos quedaría. Es una función bastante sencilla. Recordemos que en Python es portabulador, así que está bien que se deje ese espacio. y lo único que le voy a decir aquí es retorna una función que se llama Render, que precisamente ya está importada en la parte superior y a qué va a ser referencia esta de aquí de Render. Pues bien, esa va a recibir dos cosas. Por ahora, el Request, que es el que estamos recibiendo, y también el nombre de una plantilla que nosotros vayamos a enviar. Ahora, ¿qué nos referimos aquí con que va a recibir un segundo parámetro, que va a ser un Template? Pues lo que queremos aquí mencionar es que va a tener un archivo HTML que va a estar aparte, el cual va a tener la vista de qué es lo que vamos a mandarle al usuario. Nuevamente repito, recuerden que Django está generado mediante tres capas, el modelo Vista Template. Esta es la vista, la función que únicamente se encarga de hacer la lógica, pero como tal, aquí no es que vayamos a declarar el código de HTML, ese va a ir aparte. ¿Dónde nosotros lo vamos a declarar? Pues va a ser muy sencillo, vamos a ir a la carpeta de tienda, le voy a dar clic derecho, y dentro de esa carpeta, precisamente, voy a crear un nuevo folder, una nueva carpeta que se llame Templates. Nada más hay cuidado con sí respetar ese nombre para que lo detecte de manera automática y no tengamos que agregar nada extra. Entonces aquí le decimos Templates. Ahora, en esa carpeta que creamos de Templates dentro de tienda, le voy a decir, vas a crear un nuevo archivo. Ahorita también este archivo va a ser únicamente de prueba. ¿Cómo se va a llamar? Precisamente le puedo llamar prueba, y este sí ya va a ser de HTML, es decir, del código de una página web. Y ahí está. Ese es nuestro archivo. Dentro, por ahora, como es una prueba, voy a poner simplemente un H1. H1 son las etiquetas que ocupamos para encabezados. Entonces aquí le puedo decir prueba, una carita feliz, y listo. Con eso ya está listo mi template que voy a mandar a llamar. Entonces, regresando al archivo de views, le puedo decir, aquí entre comillas, manda a llamar a un template que se llama prueba.html. Si yo actualizo, vamos a probar, y ahí está. Ya no nos está mandando el cohete que era el de bienvenida o el de inicio, sino que ya está mandando a llamar el template que nosotros acabamos de crear. Y eso es importante. Si se dan cuenta, yo no le tuve que poner una ruta. No le estoy diciendo, tienes que ir a tienda y de tienda templates, y dentro vas a encontrar este archivo. Si se dan cuenta, todo esto lo está manejando Django de manera automática. Esa es de la parte buena que nos ofrece el framework. Entonces, esa sería una prueba súper rápida de cómo va a quedar o cómo nosotros podemos empezar a redireccionar entre lo que es la vista y los templates. Ahora vamos a abarcarlos un poco más a fondo. Entonces, antes de incluirnos con lo que sería ya la tabla y la estructura y las funcionalidades, vamos a ver un poquito de la vista, porque este tutorial es precisamente para que todo quede bien hecho. Dentro de la carpeta de templates, nosotros vamos a crear un archivo que es el que vamos a mandar a llamar por default. Entonces le voy a decir nuevo archivo. Este puede ser principal.html y aquí podríamos empezar a crear nosotros toda la estructura de html, un menú de navegación súper bonito como el que vimos al inicio, tal vez aquí alguna imagen de fondo, etc. Podríamos empezar a hacer todo eso, pero aquí antes hay que definir algo. Cuando nosotros manejamos los templates dentro de Django, también nos permite organizarlo e inclusive hacer extensiones sobre esos mismos archivos. ¿Esto para qué es? Imaginen que ustedes hacen un menú súper padre con su ícono, con su logo y ese después lo ocupan en otra sección, tal vez la de productos. Entonces copio, pego y lo pongo en productos. Y después copio y pego y lo pongo a lo mejor en materiales ahora. Y después lo pongo en empleados. Y así me voy hasta tener como 10 secciones donde yo ocupe el mismo código copiando y pegando porque el menú es igual. Pero una vez que yo finalicé mi proyecto que ya lo mandé a producción, de repente me dicen ¿sabes qué? Está muy padre Jesús pero necesito una onceava opción en el menú. Vamos a agregar esta vez algo nuevo que se llame contabilidad. Y entonces ahí tendría que yo regresarme a los 10 archivos a añadirles esa onceava opción al menú. En lugar de eso Django con los templates pues nos dice ¿por qué tú no creas un estándar una estructura de HTML y esa la mandas llamar en donde tú necesites? De tal forma que si tú un día necesitas una modificación solamente modificas en esa parte el menú el encabezado lo que gustes y eso se va a reflejar para todas tus secciones. Y es precisamente lo que vamos a empezar a hacer aquí. Para ello voy a crear otro archivo más uno que se llame template o plantilla vamos a llamarlo en español .html Entonces en esta plantilla va a ser como la general donde nosotros tendremos el contenido que se va a estar mandando a llamar en las demás secciones y ya a partir de aquí pues solamente vamos personalizando todo lo que queremos que se refleje en las demás. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Si vamos a colocar ahora el contenido de HTML básico si ustedes están en su blind text únicamente es poner HTML un tabulador y en automático se van a colocar las etiquetas básicas de una página web. No vamos a profundizar tanto en esto yo espero que las conozcan pero si no no pasa nada únicamente es lo que le da una estructura base a HTML si a lo mejor decidieron por X o Y razón estar en el blog de notas si tendríamos que estar escribiendo todo este código si están en Visual Studio Code seguramente también tienen un atajo con el cual ustedes podrán poner esa estructura básica. Ahora ¿qué va a ser la parte importante de aquí? Pues vamos a ponerle un título y también aquí mismo es donde yo puedo mandar a llamar en este caso los archivos que voy a estar necesitando para todas las secciones en nuestro caso vamos a ocupar dos uno de Bootstrap o creo que son dos de Bootstrap el de CSS y el de JavaScript y uno de Font Awesome ese va a ser para los íconos Bootstrap nos va a permitir crear el estilo de nuestro sitio de forma más rápida y Font Awesome nos va a permitir ocupar íconos vamos a ver paso a paso cómo lo incluiríamos entonces por ahora se me ocurre que aquí lo dejamos así con el título vamos a un navegador y para ello vamos a buscar entonces ahorita Bootstrap y para incluirlo de manera rápida y no estar pensando en descargar archivos o cosas de ese estilo podemos buscar el CDN el CDN es únicamente un link que nos redirecciona al recurso en internet y ya de ahí lo obtiene entonces aquí está Bootstrap CDN de hecho es oficial su sitio podemos entrar y si se dan cuenta era lo que les decía vamos a copiar entonces dos enlaces el de CSS y el primero de Javascript ahorita Bootstrap en el caso del tutorial vamos a ocupar la versión 5.2.3 copia el de CSS vamos acá al código y ese lo vamos a ocupar con una etiqueta que se llama link la etiqueta link es la que nos permite hacer ese enlace con un documento externo si se dan cuenta ahí también su blind text me la autocompleta con tabulador y únicamente yo me encargo de pegar en el atributo href lo que sería la dirección que copié y lo mismo vamos a hacer con Javascript voy para acá lo copio ponemos la etiqueta script y le voy a añadir un atributo que se llama src a ese atributo yo le pego la dirección de mi código de link de Javascript y así de sencillo ya nosotros incluimos bootstrap en nuestro proyecto y como esta va a ser la plantilla general ya va a estar para todas las secciones por último y de una vez vamos a incluir font-assom entonces también vamos a poner aquí en el navegador font-assom cdn igual tiene su página oficial cdnjs o bueno esta creo que no es oficial pero nos va a servir y aquí aparece si queremos copiar la url o directamente que nos haga la etiqueta le voy a dar en la etiqueta copio y debajo de la de script de bootstrap pego la de font-assom y ahí está entonces ya tenemos nuestros tres recursos los dos de bootstrap para poder manejar los estilos y el link para poder colocar los iconos ya está nuestra estructura general ahora que es lo que sigue se me ocurre que vamos a tener un menú ese menú también va a ser general y de uso para todas las secciones que va a tener nuestro sitio que en este caso nada más van a ser dos la principal y donde está todo lo de productos pero pensemos en que ustedes están haciendo un proyecto a lo mejor con cuatro o cinco tablitas entonces tendría cuatro o cinco secciones entonces se me ocurre que hagamos también aquí un menú de una vez para que se maneje todo y para eso para hacer un menú y no estar batallando tanto vamos a ir nuevamente pero ahora a la página de Bootstrap la oficial ahí ustedes van a encontrar ejemplos de todo yo personalmente y se los comento hace algún tiempo todavía me negaba mucho ocupar herramientas externas como precisamente el framework como librerías y cosas de ese estilo ahorita pues si ya lo veo más más productivo en cuestiones de la rapidez con la que construimos las cosas y ahorita ustedes también lo van a ver yo voy a ir aquí en donde dice docs que es para toda la documentación de Bootstrap y voy a buscar una que sea napbar se me ocurre esta de napbar es la que nos puede dar lo que serían los menús una vez que yo estudié en esa sección me dice cómo funciona aquí nos da una explicación también está en español por si alguien quiere leerlo ahí con calma y en sí Bootstrap funciona con puras clases nosotros tenemos etiquetas con html esas etiquetas le ponemos un atributo que se llama class y dependiendo de lo que ustedes coloquen dentro de ese atributo o bueno el valor que se le coloque ya son los estilos que va colocando si se dan cuenta este menú se parece bastante al que les enseña al inicio del proyecto voy a ir a uno más sencillo para no copiar tanto código voy a seguir aquí bajando aquí les dice cómo poner una imagen en el menú por si alguien también quiere poner un icono de una empresa o algo parecido pero por ahora me voy a quedar con este que dice nap nada más este de nap tiene todo lo que necesito y hasta más es un menú tiene una palabra aquí en grande y tiene las secciones que son las que ocupo entonces ¿qué es lo que hago? pues podemos copiar este código se dan cuenta no está tan largo copio lo vamos a pegar aquí en el body dentro de las dos etiquetas de body muy importante y lo pegamos le voy a dar aquí una tabulación para que se acomode más rápidamente ahí está y a partir de aquí podemos borrar lo que no necesitamos por ejemplo este sí me gustaría que dijera esa programación para estar haciendo propaganda al canal y aquí abajo tenemos los ítems es decir los elementos o los submenos que va a tener entonces aquí se me ocurre que el primero me manda inicio que sería el que esté por default y el segundo es el que nos va a mandar a productos voy a quitar los otros dos nada más con mucho cuidado checo que estoy seleccionando nada más las etiquetas LI que no quiero las borramos y así nos quedaría entonces nuestro menú tenemos el de inicio y el de producto solamente vamos a ver cómo se ve entonces en nuestra página web y eso puede ser muy sencillo en views yo le voy a decir que en lugar de prueba pues me mande llamar ahora al que se llama plantilla que por ahora es nuestra estructura general no es que vayamos a mandar a llamar a ese directamente más tarde entonces vamos a actualizar y ahí está si se dan cuenta nos pone el menú en la parte de arriba entonces tenemos inicio y productos ¿por qué hago tanto énfasis en ocupar este tipo de herramientas? porque me pueden decir bueno eso también yo lo pude haber hecho con HTML y CSS en unos minutos pero por ejemplo al tener lo de bootstrap que ya viene por default si yo empiezo aquí a ser pequeña la pantalla una de las cosas es que también nos personaliza y adapta los elementos como podemos observar el menú se adapta de tal forma que si la pantalla está muy pequeña ya me pone el icono que es como un botón para desplegar el menú ahora en forma vertical entonces son cositas que a lo mejor si nos tomarían más tiempo estarlas haciendo desde cero pero con ayuda de bootstrap pues ya es mucho más rápido solamente es copiar y pegar ese segmento de código siempre y cuando entendamos que es lo que estamos realizando muy bien para no hacerlo tan largo tan cansado continuemos entonces ya está nuestra plantilla ya tenemos el de principal y vamos a crear uno más que se llame productos entonces en total debería de haber tres archivos el de prueba ya lo pueden eliminar si no les gusta ahorita los importantes sería el de plantilla el de principal y el de productos que no vi a donde se me fue pero ahorita lo volvemos a crear trigo new file productos.html ahí está y listo a ver si no lo creen migraciones no quien sabe que le pasó hace un momento entonces como les decía productos principal y plantilla ahora como nosotros le decimos que esa plantilla entonces la vamos a estar ocupando en nuestras otras secciones pues eso va a ser también un poco sencillo vamos a ver vamos a ir primero al de plantilla aquí debajo del map yo le voy a decir ok ya que existe toda esta estructura entonces vamos a tener un bloque de contenido para eso yo voy a ocupar aquí una opción un motor de plantilla se le llama propio de Django que se llama Jinja este motor nos va a permitir ocupar algunas cosas como for como ifs o ahorita como lo que van a ver de bloques de contenido dentro de html entonces eso es muy importante si ustedes hicieran algo con html puro aparte esto de aquí que vamos a poner no va a funcionar esto es propio del motor de plantillas de Django le voy a decir vas a poner un bloque al que se le llame content el nombre pues podría ser cualquier cosa y abajito le voy a decir aquí va a terminar nuestro bloque entonces así de simple pues le estamos indicando que lo que va a cambiar de mi plantilla no va a ser nada de arriba nada de abajo solamente va a ser este pedacito chiquito que tenemos aquí de la página y como le decimos que manda llamar a lo de principal y a lo de productos ahora pues bien una vez que ya guardé y recuerden que es importante guardar sus archivos me voy a ir a principal y le vamos a decir que aquí nos traiga lo que tiene plantilla para eso nosotros tenemos otro comando de nuestro motor de plantillas que se llama extends extends nos va a permitir traer lo que sería otro archivo de html entonces le digo aquí entre comillas simple extiende o trae esa plantilla que acabamos de crear y listo ya con eso traemos todo el contenido ahora como le indicamos lo que va a ser propio de esta página nada más pues para ello nuevamente puedo poner blog content ahí si tiene que coincidir el nombre puede ser cualquiera pero tiene que coincidir el nombre y dentro de este content que vamos a terminarlo con un en block es donde yo voy a colocar todo lo que quiero que al usuario le aparezca únicamente en el principal entonces por decir aquí se me ocurre que nada más haya un h1 que diga ese programación lo vamos a personalizar un poquitito para irnos familiarizando con bootstrap les decía que es mediante clases únicamente le voy a poner un text center se me ocurre y listo esto es lo que al usuario le va a aparecer al momento de entrar a la principal a la de inicio ahora vamos a la de productos inclusive puedo copiar y pegar copio pego y le voy a decir que aquí haga lo mismo pero que se llame productos pero que sea un h2 recordemos que un h1 se recomienda que solamente exista uno en nuestro sitio web y ahí está entonces que es lo que va a pasar aquí que cuando el usuario ingrese a principal va a haber ese programación cuando el usuario vaya a productos va a haber este título que dice productos es momento de decirle a las urls y a las vistas que se preparen para este funcionamiento entonces yo ya no voy a poner hola ya vamos a ponernos como en modo serio entonces aquí va a ser página principal se me ocurre puede ser home también o el nombre que a ustedes les guste y le voy a decir entonces aquí que cuando el usuario entra a home manda llamar a principal y si el usuario entra a ver los productos que inclusive podríamos poner aquí consultar para que no quede tan cerrado a productos un consultar general entonces que manda llamar por ahora el de productos ahí está entonces nuevamente aquí checamos que es lo que pasó para ir paso a paso si el usuario entra a home o se manda a llamar a esta función que regrese el de principal si se manda a llamar el de consultar que manda el de productos .html esos se encargan de mandar a llamar la plantilla para cargar el menú y nos falta el url entonces aquí le voy a decir si el usuario no entra a nada manda a llamar a la función de home que es precisamente la que tenemos en vistas y si el usuario por alguna razón y entró a una sección que se llama productos entonces pues mándale el de consulta que sería perdón consultar que sería el nombre del método o de la función que creamos aquí entonces home y consultar pues serían precisamente los dos nombres que tenemos acá ahora a las urls se recomienda también que se le agregue un nombre este nombre lo vamos a ocupar más adelante para mandar a llamar más fácil a estas rutas entonces aquí le vamos a poner se me ocurre inicio y que esta se llame consultar para que coincida con la función que estamos mandando a llamar y listo así es como nos queda por ahora el de urls vamos a probar como va hasta ahora yo regreso aquí doy un enter y algo pasó a ver vamos a ver que es lo que ocurrió ah ok me faltó una S aquí hay que tener mucho cuidado y aprovecho aquí el paréntesis para decirlo rápido si se dan cuenta si tengo un error no carga bien la página y lo más seguro es que en el CMD me esté mandando que fue lo que pasó entonces en mi caso fue porque me faltó una S aquí en consultar y vamos a poner de una vez una comita al final por si se llega a agregar después otra ruta entonces nuevamente voy para acá actualizo y ahora sí ahí está como yo estoy en la página normal me manda el mensaje S programación si yo aquí en la url le digo diagonal productos que es la otra que ya declaramos vamos a ver como cambia esto y no es porque así la haya puesto arriba sino porque recuerden que se está mandando a llamar el html y ese html tenía un h2 que dice productos mucho cuidado si ustedes aquí ponen algo que no existe enseguida Django nos lo hará saber y eso para eso nos manda un 404 es decir una página no encontrada que es de lo más común ahorita como la variable de debug es igual a true pues nos da mucha información de qué es lo que pasa lo cual por seguridad no debería de pasar pero ahorita sí lo hace y nos ayuda sobre todo para ver lo que está pasando con nuestra página y nos está diciendo precisamente ¿sabes qué? me pusiste no sé qué en la url yo nada más tengo admin inicio y productos y el de productos que se llama consultar tienes esas opciones si no no sé qué estás mandando a llamar eso es en sí lo que nos está diciendo ahí voy a regresar entonces a la normal y ahí está ahora aquí va a ver un detalle inicio y productos si se dan cuenta pues no nos está mandando a ningún lado nuestro menú ya se ve bonito en la parte de arriba pero todavía no está funcionando entonces nosotros tenemos que darle funcionalidad para que se manda a llamar cada una de las secciones con ese menú entonces para ello es momento de ir ahora a nuestra plantilla nuevamente vamos a la plantilla entramos aquí a la parte de las secciones y aquí tenemos el href en ese href es donde nosotros podemos decirle yo ya quiero o yo ya tengo una url preparada para esta parte de aquí ya no quiero que sea un gatito sino a lo mejor quiero que tú me mandes llamar a productos se me ocurre podríamos hacer esto pero sin embargo no es tan recomendado para eso precisamente en el de urls le pusimos nombres para que nosotros ahorita vamos a ver que hay una función que se llama urls nos permita mandar a llamar a ese nombre y que ya Django de forma interna se encargue de saber hacia donde se tiene que redirigir entonces nada más en esa parte pues hay que tener cuidado si podemos ponerlo digo no va a marcar error de hecho vamos a guardarlo si acaso me falta una diagonal pero no debería de marcar error ahí está se dan cuenta si yo me voy a productos ya me mando a productos si me voy a inicio ahorita aquí actualizo si me voy a inicio pues se queda ahí si me voy a productos me manda a productos podría decir que ahí ya funciona pero como les indicaba sería mejor hacerlo mediante la función de url que ya también viene en Django y vamos a ver que es muy sencilla yo voy a decirle aquí en productos pongo llaves porcentajes si dan cuenta es la sintaxis todavía del motor de plantillas la función se llama url y el nombre de aquí de acuerdo a nuestro archivo se llama consultar y en el de inicio sería lo mismo ponemos llaves porcentajes url inicio que es el nombre que nosotros le dimos actualizo y vamos a ver como ahí está inicio nos manda al DS programación y productos nos manda a productos ya podemos tener nuestra navegación así de sencillos como nosotros vamos trabajando entonces con lo que sería nuestros links o nuestros enlaces en la navegación de nuestro proyecto espero que hasta ahí vaya todo bien pues bien ya vimos entonces lo que son las vistas ya vimos los templates que sería la parte lógica y la visual nos falta ahora el modelo para acabar lo que serían las tres capas básicas y empezar con todo lo que sería nuestro proceso ahora sí de nuestro sistema entonces vamos rápidamente ahora al archivo de models es el que vamos a ocupar perdón a continuación en models yo voy a declarar la estructura de las tablas y aquí es donde a lo mejor si no hemos manejado Django antes vendrá un golpe un poquito fuerte porque si yo quiero manejar tablas no tengo que ir a una base de datos directamente y estarlas dando de alta i y checar las sentencias ni nada de eso aquí Django nos dice ok tú hazme una clase con atributos que representen tu tabla y yo me encargo de lo demás así de sencillo lo hace Django también cabe mencionar y no lo había dicho hasta ahorita el motor que está por default es SQ Lite 3 esa es la base de datos que se está ocupando en este momento por default en Django por lo tanto no tuvimos que instalar ni MySQL ni nada de eso sino que ya trae su propio motor de base de datos ahora ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? pues va a ser algo simple se me ocurre que vamos a crear una tabla que se llame producto producto lo tenemos que declarar mediante una clase al ser una clase es importante que la primer letra por estándar vaya con mayúsculas ahora para que estas clases funcionen como tablas tienen que heredar la herencia en Python es poniendo paréntesis y entre paréntesis de qué clase queremos heredar en mi caso o en nuestro caso sería models que es la importación que estamos haciendo arriba y la clase en concreto se llama model así de fácil ya estamos haciendo herencia a continuación vamos a declarar los datos que necesitamos como atributos serían los campos o las columnas de nuestra tabla se me ocurre que vamos a tener nombre y yo creo que ustedes en este momento ya habrán notado algo en primer lugar no puse un ID el ID en automático lo pone Django por mí entonces si ustedes quieren tener IDs en sus tablas es bastante válido se ocupa muchísimo pero no es necesario que ustedes aquí lo pongan como ID models así porque ya lo va a hacer en automático por nosotros Django en segundo lugar si se dan cuenta mi columna yo la igualé a algo un poquito extraño pero vamos a revisar poco a poco models es lo que estamos ocupando ahorita como funcionalidad en nuestra pequeña importación y dentro tiene una función que se llama char fill ese char fill es el equivalente a un bar char dentro de lo que serían las bases de datos y yo le puedo pasar una validación de que tamaño quiero ese char fill entonces yo le pongo max-length que es para decir la longitud y que va a ser igual a 30 y ahora tal vez también salga la duda una disculpa me tardé porque estaba buscando precisamente la página para enseñárselos de que campos ocupo entonces que van a corresponder a lo que yo necesito para mis tablas pues bien eso y como les decía muchas cosas si no es que todo y hasta más de lo de este tutorial lo vamos a encontrar en la documentación oficial de Django yo les voy a dejar este va a ser uno de los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este video en donde están aquí describiendo los tipos de datos que podemos ocupar y cuál va a ser su representación o en este caso su uso también se me pasó desde las plantillas les iba a dejar otro link que es para las plantillas donde ustedes pueden checar todo lo que se puede ocupar con las plantillas como los for como los if cosas de ese estilo o como los bloques de código que nosotros ocupamos entonces van a ser links que voy a ir dejando ahí en la descripción para que ustedes puedan ingresar mucho más rápido a este tipo de documentación pero por el momento pues nosotros no ocupamos tanto entonces se me ocurre que nuestro producto va a tener un nombre un precio que el precio va a ser float field ese lo vamos a dejar así vacío o podría ser interior dependiendo de de su gusto y una descripción solamente lo vamos a dejar en tres campos simples esta descripción sería models char field hay nada más mucho cuidado es char de carácter y max bajo length que en la descripción le voy a decir que va a tener hasta 200 para poder ponerle de longitud en la descripción entonces así es como quedaría nuestro modelo esto es bastante simple y tal vez si están haciendo un ejercicio más complejo seguido de este tutorial se preguntarán qué pasa si tienen varias tablas y es muy sencillo yo aquí haría una tabla una clase perdón por cada una de mis tablas por ejemplo clase producto clase no sé categoría clase empleado clase proveedor cosas de ese estilo ustedes las pueden ir declarando aquí y ya eso les va a generar más adelante una tabla donde pueden estar guardando información en la base de datos bien ahora cómo hacemos que esto ya se refleje en una base de datos va a ser momento de que pausemos un poco nuestro servidor para eso les decía podemos presionar control c y ya nos regresa a nuestra línea de comandos para poder seguir escribiendo entonces qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a ocupar nuevos comandos en primer lugar yo le diré py manage.py make migrations entonces le voy a dar un enter y vamos a ver qué es lo que pasa este comando nos va a decir que va a crear un modelo de nuestra tabla que nosotros acabamos de hacer en el archivo de atrás aquí nos aparece producto si ustedes a lo mejor ahí crearon varias tablas pues les irán apareciendo su modelo por cada una de las tablas aquí también les va a marcar si existe algún error en cuanto a sintaxis o cosas de ese estilo que yo espero que a todos les haya salido bien hasta este momento y después el siguiente comando manage.py va a ser el comando de migrate migrate ya va a ser ese reflejo en nuestra base de datos de SQLite que es un archivito que no sé si notaron pero se creó desde hace rato aquí en nuestro proyecto junto con el de manage de hecho cuando nosotros corrimos el servidor aquí nos dice tú tienes 18 migraciones no aplicadas y eso es para tablas que crea Django por default que va a ocupar él a lo mejor para autenticación para usuarios cosas de ese estilo son esas 18 que nos aparecen ahí y nosotros podemos sumarle todas las que ustedes quieran ocupar entonces voy a poner este comando pymanage.py migrate y va a crear un montón de cambios que esperemos que no mande ningún error ahí está si se dan cuenta está haciendo las migraciones de todas sus tablas y en alguna parte de ahí pues también estaría siendo la de nuestro producto ahora como revisamos que esto realmente ya esté pues tenemos dos opciones una es bajar un software que se llama dbowser con el cual ustedes pueden acceder a ese archivito de SQLite 3 o podemos hacer uso de Django con lo que es el administrador el admin es un módulo especial en Django que nos permite revisar todas nuestras tablas poder dar de alta eliminar editar consultar pero solamente para administradores si nosotros lo queremos implementar en el sistema pues habría que tener mucho cuidado porque le estamos dando acceso a todo ¿cómo hacemos esto? vamos a poner manage bueno py manage.py create superuser se me fue por un momento el comando una disculpa y ahí está le doy un enter esperamos unos segunditos y entonces nos va a pedir el usuario me dice usuario tú puedes dejarlo vacío si quieres que por the hole se ponga Jesús muy seguramente desaparecerá el nombre de usuario de ustedes luego nos pide el correo podemos dejarlo vacío aquí nos va a pedir la contraseña voy a colocar en mi caso una super segura del 1 al 8 mucho cuidado lo que ustedes escriban no se ve no se espanten no es que no estén escribiendo en su teclado simplemente no aparece lo que ustedes van escribiendo por seguridad entonces aquí nos las pide de nuevo nuevamente del 1 al 8 y nos aparece un mensaje de de precaución nos dice tu contraseña es muy común es enteramente numérica a pesar de estas validaciones tú quieres crearla y aquí ustedes le pueden decir nada más una y de que sí a pesar de esas explicaciones de que mi contraseña está mal yo quiero crearla y nos dice super usuario creado satisfactoriamente entonces nuevamente regresamos a correr el servidor py manage.py run server vamos a esperar unos segundos en lo que carga y aprovechando ya que vamos como a la mitad de este tutorial que ya va bastante largo pues los invito a suscribirse yo sé que es algo común que los youtubers pidan muchas cosas en mi caso lo único que pido es suscribirse y ya con eso no pido dinero no pido donaciones es totalmente gratuito lo que quiero es compartir el conocimiento con la gente entonces me apoyan muchos se suscriben y lo comparten a más gente para que se puedan suscribir también y pues ya si me regalan un me gusta un comentario no está de más entonces ahora sí se supone que ya se actualizó yo aquí actualizo todo bien como nosotros entramos al admin pues ustedes mismos se van a dar cuenta en el de urls recordarán que había un path por default que no quitamos y que ahí existía desde que nosotros entramos y que se llama admin entonces ese path de ahí ya trae o ya tenía la funcionalidad para lo siguiente si el usuario pone aquí admin lo va a mandar a un login ya creado de manera automática anteriormente si yo lo hubiera probado no iba a funcionar si iba a entrar aquí pero no iba a funcionar el login o la verificación esto funcionará hasta que yo ponga el de create super user entonces que es lo que vamos a colocar por los datos que nos pidió mi nombre y mi contraseña que me mandó a volar de que estaba super chafa o que no era segura al momento de que yo entro lo que va a aparecer como les decía de las migraciones que tiene python ya predestinadas y Django son algunas tablas como user y groups además de hacer funcionar ese login por nosotros entre otras cosas pero si se dan cuenta no aparece por ningún lado o no se ve en nuestra tablita de productos eso es porque nos está faltando algo yo voy a ir al código y a continuación voy a buscar el archivo de admin que es el que está importando aquí ese lo vamos a encontrar dentro de tienda y aquí está nos dice que si yo quiero verlos en el admin lo registre aquí entonces que es lo que vamos a hacer esto solamente es una línea de código vamos a colocar admin punto site ni siquiera tenemos que detener el servidor punto register y le voy a decir que traiga el producto pero ese producto no lo va a reconocer muy seguramente porque está en modelos estoy haciendo referencias si se dan cuenta con la primer letra en mayúscula a la clase que creamos en modelos entonces yo tengo que decirle de la tienda hay un archivo que se llama models y de ese archivo pues traete una clase que se llama producto nuevamente repito si yo tuviera más tablas pues tengo que hacer aquí aumentar concomita a las clases y nada más creamos una línea por cada tabla que queremos manejar en el administrador entonces guardo hasta ahí importante actualizo de este lado y a continuación me dice ok ya encontré una app que se llama tienda y dentro de esa tienda encontré una tabla que se llama productos y como les decía ya crea las funcionalidades lo que nosotros vamos a hacer al final Django ya lo hizo para el administrador si yo le doy aquí en productos puede entrar me dice ok tú puedes agregar y nos va a pedir justamente los campos que dimos de alta ahí en automático va a ir detectando todo entonces aquí yo le puedo decir por ejemplo vas a dar de alta se me ocurre ahorita unas príncipe unas príncipe que valen 12 pesos y que son unas galletas de chocolate por si nos están viendo desde otro lugar donde a lo mejor tengan otro tipo de galletas lo guardo y ahí está nos dice que hay un objeto le pone un número un id no nos dice bien cuál es hasta que nosotros entramos pues ya nos aparece para poder eliminar o para poder modificar yo le voy a decir que me agregue otro a lo mejor unos rufles que no sé si también exista desde donde nos estén viendo con 15 pesos y le vamos a decir que va a ser unas papas de sal en promedio esto es casi un dólar también por cuestiones de la moneda y se dan cuenta que ya nos dice dos productos object 1 object 2 nosotros podríamos personalizar como se ve aquí pero digo eso ya sería meternos con el administrador y para este tutorial en específico vamos a hacerlo del CRUD entonces únicamente era para que tuviéramos un lugar donde manipular nuestra tabla y ver que si estaba creada correctamente listo entonces con eso ya quedó nuestro modelo y ya tenemos una tabla funcionando lista para que nosotros la ocupemos en nuestras vistas lo siguiente ya sería empezar con el CRUD después de todo este largo recorrido ahora sí empezamos las cuatro operaciones básicas comenzando por consulta bien espero que hasta aquí no vaya ninguna duda en cuanto al tutorial recuerden que también si tienen preguntas pueden colocarlo en los comentarios del video vamos a empezar entonces con la parte ruda y bueno de los cuatro rudos pues vamos a comenzar con el más básico que sería el de consultar para eso vamos a nuestra vista en vista precisamente nosotros ya tenemos una función que se llama consultar la cual va a ser como van a observar ustedes bien sencilla aquí empiezan las preguntas tal vez porque ok queremos consultar todo lo que tiene la base de datos para eso tendremos que hacerle referencia al modelo pasarlo por la vista y mandarlo hasta el template aquí es donde las capas van a empezar a interactuar entre ellas y yo precisamente es lo que le voy a decir le voy a decir from tienda punto models importa el producto yo necesito el modelo porque voy a ocupar los registros de la base de datos entonces primero mi importación en la parte de arriba segundo voy a traer todos los productos y aquí es donde Django se pone bastante bonito porque no es que yo tenga que hacer una conexión a base de datos y que de ahí tenga que hacer un select y que después lo guarde en un arreglo y luego cierro mi conexión sino que todo eso va a ser automático y sencillo con una sola línea van a ver qué sencillo va a ser yo voy a colocar productos va a ser igual a mi modelo punto objects punto all así de sencillo acabo de hacer una consulta que me traiga todos los registros que tiene mi tabla de productos y está guardado en esta variable listo para ocuparse entonces como pueden ver es bastante sencillo ocupar un framework para este tipo de operaciones ahora yo aquí lo tengo en mi vista y necesito que esos datos lleguen hasta el template ¿cómo se los mandamos? pues para eso este mismo método de render también nos ofrece que yo como tercer parámetro que medio lo había mencionado cuando estábamos viendo vistas reciba un diccionario no dije bien que era pero dije que faltaba un parámetro era un diccionario y para eso ocupamos llaves para que no quede tan amontonado le voy a dar un enter pero recuerden que ustedes pueden colocarlo inclusive en la misma línea un diccionario pues va a tener dos cosas la clave y el valor ¿qué clave le voy a poner? aquí ustedes le pueden colocar el nombre que gusten yo para que tenga concordancia con lo que estamos haciendo pues le voy a decir que se llama productos ¿y qué valor va a tener ese diccionario? productos si este tipo de forma de objeto o de dato ustedes tal vez no lo han manejado véanlo como que es un arreglo pero en lugar de decirle en la posición 0 le estoy diciendo en la posición productos simple y sencillamente es eso de ahí y ya con eso le estoy diciendo que a la plantilla de HTML le va a llegar esta información entonces ya tenemos lista nuestra vista vamos ahora al template en donde le daremos forma con HTML y un poquito de buster nos movemos a productos.html y aquí debajo del H2 se me ocurre que nosotros vamos a dibujar una pequeña tablita o bueno primero vamos a ver que si está llegando la información correctamente para eso yo le digo que voy a crear un for recuerden que el motor de plantillas les decía que nos da muchas opciones como un for o los if entonces yo le voy a decir por cada producto que encuentres en una variable que se llama productos y por qué pongo esto recuerden productos es el nombre que le dimos aquí a nuestra variable y producto es el nombre como en singular como decirle por cada producto cada cosa que encontraste en ese arreglo entonces vas a hacer lo siguiente es simplemente un for que recorre se dan cuenta se parece mucho al de python normal aquí acabamos el for eso es importante y por ahora que es lo que le voy a decir pues nada más para ver que funciona cuando ustedes quieran mostrar un valor en lugar de esas llavecitas con porcentaje que estamos poniendo para estructuras ponemos doble llave que abre y doble llave que cierra entonces por decir yo quiero acceder o quiero que me muestre el nombre del producto y vamos a poner únicamente producto punto nombre punto y como son objetos ponemos el atributo entonces guardo actualizo bueno checo que en el cmd todo bien ahí está me voy a productos y ahí está están los príncipe y los rufles que nosotros dimos de alta en el administrador si ustedes recuerdan hace un momento entonces si nos está trayendo los datos ahora si podemos darle un formato para que se vea mejor esto ya va a ser cosa de html y de bootstrap es un poquito afuera de python pero para que se vea bonito pues vamos a hacerlo aquí todos juntos vamos a crear nuestra tabla a la tabla le voy a decir que va a tener una clase que se llame table precisamente de tabla es algo de lo que ya trae bootstrap y esa clase table le voy a decir que va a ser un table like se me ocurre o table info que creo que también es de las claritas luego le voy a decir dentro de esa tabla vas a tener una fila con los encabezados los encabezados que dijimos que es el nombre que es el precio y que es la descripción ahí ustedes colocarían todos sus campos como quieren que aparezca para el usuario ahí como es texto normal puede llevar acentos puede llevar espacios lo que ustedes gusten y voy a dejar uno vacío precisamente para lo que es la columna donde va a estar los botoncitos de eliminar y de consultar entonces más o menos así quedaría la parte de los encabezados ahora por cada vuelta que le dé al form pues yo tendría que hacer otra fila esa fila es la que ya va a tener lo que sería nuestros elementos los elementos recordando un poquito de html se ponen en una etiqueta que se llama td entonces aquí voy a colocar cuatro etiquetas digo cuatro tds bastante rápido el último lo voy a dejar vacío y los demás pues le ponemos aquí sí tal cual el nombre que le hayan puesto en sus modelos y eso es importante para que los reconozca entonces ahí está al tr del encabezado se me ocurre que le puedo poner una clase que se llama table dark para personalizar un poquito el cómo se va a ver entonces guardo actualizo y ahí está nuestra tabla que ya se ve bastante bonita nada más vamos a añadirle un poquito de estilos por ejemplo no me gusta a mí personalmente que mide el 100% entonces le voy a decir un width de 75 es una de las clases que ya vienen en bootstrap eso va a hacer que mida 75% de la pantalla pero quiero que se centre entonces el margin en x que es el tamaño exterior en x que es izquierda y derecha le voy a decir que va a ser automático ¿qué es lo que va a ser eso? pues va a ser que mide 75% total de la pantalla y que se centre mi tabla pero también quiero que se centre el contenido tengo otra clase que se llama text center le voy a bajar un poquito el tamaño de letra para que se vea mejor y ahí está ya tenemos nuestra tablita el table info no me gustó voy a ver el table light que ahí está me gusta más ese tono que aparece ahí para las filas entonces con esto ya si se dieron cuenta es muy muy sencillo tenemos nuestra primera operación de las cuatro el read o el consultar así de fácil nos quedó y todo ya es en una base de datos entonces a continuación o en la siguiente sección vamos a dar de alta bien entonces que es lo que va a seguir pues yo necesito un formulario para poder dar de alta nuevos productos precisamente para ello voy a ir a la parte superior y le voy a decir que entre la tabla y el encabezado es donde quiero que esté ahí mi formulario ustedes lo pueden colocar en cualquier otra parte podría estar abajo podría estar inclusive en otra sección ahí ya va a depender de cada uno de ustedes lo importante es que compartamos la funcionalidad entonces vamos paso a paso voy a crear un form ese form es la etiqueta que ocupamos para mandarle datos al servidor y esa es indistinta de cualquier lenguaje le vamos a dar unas clases para personalizarlo se me ocurre que a lo mejor solo mide el 50% digo no son muchos datos un shadow que le va a ser ahí este va dentro de la clase un shadow que le va a ser un sombreado un margin en x que lo va a ser automático para que también se centre igual que como hicimos con la tabla y para que no nos quede muy junto vamos a poner un padding y un margin de 3 ese padding y margin el padding es espacio dentro del formulario el margin es espacio fuera del formulario son cosas un poquito ya de css pero pues que aquí las mencionamos rápidamente para que todo lo que escribamos sepan para que fue ahora el formulario se puede enviar por dos formas por método post o por método get en este caso como voy a dar de alta recomiendo que lo hagamos por método post y dentro ya vamos a dar de alta nuestros controles por ejemplo un input de tipo texto que se llame nombre precisamente y que va a tener de clase el form control form control es otra clase de bootstrap que nos permite que agarre ya los estilos básicos entonces eso de ahí que aparezca con nombre recuerden todo lo que aparece en blanquito es texto normal entonces ustedes pueden personalizarlo luego voy a colocar aquí el precio nuevamente un input de tipo texto puede ser de tipo número inclusive para que ya quede validado vamos a ponerlo de una vez como tipo número y la clase también form control y ahí está y por último nos faltaría la descripción la descripción como puede ser hasta 200 letras podríamos dejarlo en lo que sería un textarea si a ustedes les agrada entonces aquí puedo poner textarea que sería otra etiqueta una cajita un poquito más grande en donde le daré también class form control vamos a ver cómo lo hace si no se lo quitamos vamos a darle el nombre que va a ser igual a descripción esos nombres son muy importantes porque con eso lo vamos a reconocer cuando guardemos en el en el lado del servidor en lo que sería nuestra vista y y que me está faltando la clase el nombre y nos faltaría nuestro botón hasta abajo un input de tipo submit el nombre aquí no importa del botón podemos quitarlo inclusive y que de valor se llame guardar las clases que ocupan los botones en Bustra por default es btn y btn guión primary que es el que lo va a colocar en color azulito nuestro botoncito eso es para que se vea bonito y listo voy a guardar y vamos a ver cómo se ve hasta ahora ese no era es acá y ahí está este sería nuestro formulario entonces como pueden observar ya lo hace bastante bonito ya le da el formato nada más si acaso los inputs siento que están muy pegados y el textarea también entonces tal vez le podríamos dar aparte del form control que tanto los inputs como el textarea tengan un pequeño margen un margin de 2 pero se los vamos a dejar nada más en Y que sería arriba y abajo así como tenemos X para izquierda y derecha tenemos Y arriba y abajo y si se dan cuenta se lo apliqué a los 3 elementos guardo actualizo y ahí está ya se separaron un poquito más así ya ya me agradaron entonces ahora al 100% así es como se vería el nombre el precio y la descripción ahora ya tenemos como la estructura base a partir de aquí hay que hacer bastantes cosas para que este formulario funcione cosa número 1 por seguridad Django nos recomienda que coloquemos un CSRF token esta es como una clave de seguridad que se le pone es un input oculto dentro del HTML que se va a colocar para que nosotros no tengamos ataques de seguridad de nuestros formularios es algo que se ha implementado en otros frameworks en otros lenguajes entonces si es importante que nosotros lo coloquemos inclusive y muy seguramente les va a marcar un error si ustedes no lo colocan entonces nuevamente aquí repito es llaves porcentajes csrf guión bajo token si yo actualizo vamos a ver que no cambia nada pero si le doy en inspeccionar en el HTML ahí por si alguien quiere estar de curioso y ver que fue lo que pasó vamos a observar que aquí en mi formulario déjenle hago tantito zoom para que se a ver si se ve ahí creo que se me pasó la mano un segundo un segundo ahí está cositas de de edición en el momento nos dice que arriba del nombre hay un input de tipo hidden con un valor súper mega grande y que su nombre es csrf middleware token es justamente lo que acabamos de hacer esa es como un campo de seguridad para evitar que nuestros formularios precisamente pues sean inseguros ahora que más nosotros nos hace falta nos hace falta decirle la ruta a donde queremos mandarlo eso se hace en la etiqueta form la etiqueta form lleva algo extra que se le llama action es otro atributo y ahí es donde nosotros le indicamos a donde queremos mandarlo en este caso yo le voy a decir que cuando pase esto se mande hacia productos guardar se me ocurre esa va a ser nuestra ruta donde nosotros vamos a almacenar los productos en productos guardar y cuando nos llega algo por post vamos a obtener los campos y lo guardamos en la base de datos entonces ya quedó el action ya quedó el token nada más como validación extra porque por ejemplo si yo ahorita le doy click así aparte de que va a marcar error se mandó luego luego si se dieron cuenta pero me gustaría que el nombre y el precio sí o sí tengan algo entonces una validación muy sencilla de html pues sería ponerle nada más que requerimos esos campos como obligatorios eso le indica al usuario que no los va a poder dejar vacíos si le da un click le dice no espérate completa primero este campo entonces ahí primero tiene que poner no sé unas moritas pues dulce que a ustedes les guste le den guardar y le va a hacer lo mismo en precio le va a decir espérate todavía no puedes avanzar hasta que completes este campo una vez que ya los completó aunque descripción esté vacía porque no la pusimos obligatoria ahora sí ya lo va a mandar a que no encuentra esa ruta y eso ya nos toca a nosotros entonces ya quedó la primera parte que sería nuestro formulario lo siguiente va a ser crear nuestra ruta en urls entonces vamos rápidamente aquí ya tenemos hasta ahorita tres rutas que sería la de inicio la de consultar y la del admin y vamos a poner la nueva en la parte de abajo que sería pat productos diagonal guardar que fue el nombre que nosotros le dimos hace un momento le voy a decir que se va a mandar a llamar una vista que precisamente se llame yo creo que sí guardar y que de nombre pues también tenga guardar digo ya encarregado pues que tenga el mismo nombre para los tres lados para que no haya pierde productos guardar la función que vamos a hacer ahorita se va a llamar guardar y la vamos a reconocer mediante este nombre entonces ahora nos toca irnos al de vistas en vistas habría que crear ahora esa función entonces así ya tenemos el de consultar debajo yo creo que vamos a crear precisamente ese de guardar y le decimos que vamos a recibir nuestro request recuerden que mediante ese request es como nosotros vamos a obtener todos los datos entonces que es lo que vamos a hacer ahora con esta vista de guardar o de dar de alta pues lo primero tendría que recibir todos los valores que me mandó el usuario que sería nombre precio la descripción y ya con eso son los tres datos que nosotros le pedimos al usuario como yo los obtengo pues mediante el request va a llevar un punto y el método de envío en mayúsculas en nuestro caso fue post y como vas a ver a cual corresponder pues ahí nada más tengan cuidado para que sepa hacia que le estamos haciendo referencia es el name que nosotros le pusimos a cada cosa entonces ese nombre ese precio y esa descripción así tal cual es como nosotros podemos mandarla llamar acá entre corchetes y comillas entonces request punto post nombre que como nosotros estamos ocupando el mismo nombre para todo para que no no varíe inclusive pues nos ayuda request punto post precio y request punto post descripción entonces con eso ya obtuvimos los valores que el usuario nos mandó por el formulario ahora habría que crear un nuevo producto con esos valores lo cual también es sencillo por ejemplo yo voy a crear una variable p de producto y le voy a decir precisamente va a ser igual a un nuevo producto porque eso es lo padre de los modelos nos ayudan a crear objetos muy sencillo con esos valores y ese constructor de producto pues va a llevar los parámetros que ahorita le hicimos lo primero que está aquí es el nombre del campo en el modelo digo también se llama igual pero es importante diferenciar que si el de ustedes a lo mejor aquí le pusieron a la variable n entonces n va de este lado y si en su modelo esto se llamó name a la mejor así es como se tiene que llamar aquí entonces recuerden lo que está del lado izquierdo es como lo pusieron en el modelo lo que está del lado derecho es la variable a la que hacemos referencia y voy a hacer lo mismo con los otros dos precio igual a precio porque en nuestro caso se llaman igual descripción igual a descripción nada más por si se llega a dar el caso de que alguien necesita refrescar su memoria a lo que hago referencia es a los campos de aquí de nuestro archivo de models nombre, precio y descripción son los nombres del lado izquierdo que tenemos que poner nombre, precio y descripción nuevamente repito nombres del lado derecho son de estas tres variables y nombres del post que está aquí es el nombre del html entonces nada más yo los llamo igual en los tres casos para que no hubiera problemas pero para que diferencien cuál es cuál y ahora como nosotros guardamos este registro pues también en lugar de estarme preocupando por hacer un insert, into productos values, etc Django me dice no, no, no tú tienes una función que se llama save y olvídate de lo demás yo ya sé que ese producto lo quieres guardar y yo me encargo y listo así de sencillo entonces una vez que nosotros ya guardamos le voy a decir ok si ya guardaste entonces return ¿y a dónde lo queremos mandar ahora? no quiero una nueva vista sino que quiero que nos mande a esta misma de consultar para ver que ya se guardó realmente que me aparezca en mi tablita para eso nosotros tenemos otra función nueva que yo sé que son muchas funciones en este tutorial que se llama redirect y como nosotros mandamos a ese de consultar pues vamos a ver nada más que nombre le pusimos en urls y precisamente se llama consultar entonces no va a haber ningún pierde ahí estoy diciendo redireccioname a lo que se llame consultar ¿qué función es? quién sabe pero te lo encargo a ti entonces redireccioname hacia allá nada más que aquí mucho ojo para ocupar el redirect yo necesito una importación en la parte de arriba y pertenece al mismo paquetito del render entonces aquí nada más le puedo poner una coma redirect y listo ya con eso lo podemos ocupar ahora sí guardo y llegó el momento de hacer la prueba de fuego para el alta actualizo y le voy a decir unas moritas de no sé 10 pesos y que son dulces de goma digo no son goma como tal para los que lo conocen pero es lo único que se me ocurrió en la descripción le doy en guardar y como podemos observar ya nos está mandando aquí nuestro registro ya se está guardando en la tabla y por tanto ya nos lo muestra en la consulta vamos a hacer la prueba con otro a lo mejor se me ocurre un digo no es promoción una disculpa para las marcas pero a lo mejor aquí un jugo de naranja naranja y ahí está se está guardando correctamente entonces nuestro segundo método ya quedó antes de pasar al tercero porque vamos súper encarredados ahora sí entonces o bueno perdón antes de pasar a lo siguiente se me ocurre que se le mande un mensaje al usuario en la parte de arriba para que sepa que al menos pasó algo porque a menos de que baje aquí en la tabla cuando ya tenga muchos registros pues no va a saber realmente que si se guardó entonces vamos a ver algo nuevo que de hecho no estaba en ninguno de los 60 tutoriales anteriores sobre mandar mensajes al usuario entonces como nosotros mandamos ahora un mensaje vamos a ir acá a la parte de nuestras vistas y vamos a ocupar una nueva importación esta importación nos va a permitir ocupar los mensajes le voy a decir from django punto country importa precisamente message y listo con ese import nosotros vamos a poder ocuparlos vamos a ver como sería un ejemplo al momento de guardar yo le voy a decir después de que tú hayas guardado el producto entonces vas a crear un nuevo mensaje sobre este podemos buscar un poquito de documentación hay mensajes para cuando algo sale bien cuando queremos mandar una alerta o ya de plano un error y que es lo que va a recibir como parámetro en nuestro caso vamos a ocupar un método que se llama success y va a recibir dos cosas el request una coma para el otro parámetro y el mensaje que queremos mandar por decir producto agregado entonces ese mensaje es lo que le va a llegar al usuario no importa si ustedes están en la misma página no importa si ustedes redireccionan como pueden observar ahí abajo de igual manera ese mensaje le va a llegar al usuario y se va a borrar después de que se haya mostrado es algo de lo de lo padre que tiene esta parte de los mensajes ahora como nosotros eso lo vamos a leer dentro de la plantilla no es necesario mandarlo aquí con el render sino directamente en productos yo le voy a decir tal vez aquí hasta arriba te puede indicar aquí si existe una variable que se llama message que es precisamente el mensaje que tenemos entonces vamos a hacer lo siguiente déjenme conectar rápidamente la compu disculpa ahí está entonces si existe algún mensaje ¿qué es lo que vas a hacer? pues esos mensajes ustedes pueden mandarle uno, dos hasta los que gusten dentro de de la misma página entonces yo lo tendría que recorrer con un for igual así como hicimos con los productos pues también así lo hacemos con los mensajes entonces le digo por cada message o por cada mensaje que esté guardado en esa variable de mensajes entonces vas a hacer lo siguiente aquí sería el end del for y ahora sí aquí es donde nosotros le damos formato la manera simple pues es decirle directamente que imprime el mensaje pero a esto yo le voy a dar un formato para eso pueden ocupar ustedes lo que gusten en bootstrap haciéndole mucho ya comercial a bootstrap para todo lo de los estilos tenemos una clase que se llama alert y que nos va a permitir mandarles ese mensaje ya con un formato más o menos bonito le voy a poner alert y alert guión suces para indicarle el color recuerden que por ejemplo primary es para el azul el suceso ahorita van a ver que es es un verdecito me parece danger es un rojo warning es un amarillo entonces ahí ustedes pueden ir ocupando los que gusten entonces ya quedó vamos a hacer la prueba de cómo funciona actualizo se me ocurre otro producto tal vez unas donitas de 18 pesos esas la verdad ya no sé cuánto valen y le decimos donas con azúcar le doy aquí en guardar y aquí está nuestro mensaje producto agregado ahora sí el usuario puede bajar y ver todavía que aquí están las donitas pero de cualquier forma nosotros ya le estamos mandando un mensaje en la parte de arriba ahora si yo actualizo con F5 no se van a agregar ni más productos y el mensaje se va a borrar es algo bonito de los mensajes aparecen una vez y después ya dejan de existir ya cumplieron su su misión de haberse mostrado y ya desaparecen al actualizar o hacer otro cambio en la página entonces ahora sí con eso estaría finalizado la segunda tarea que fue dar de alta bien yo sé que el camino ha sido largo hasta este momento pero ya vamos por la tercera operación la operación de eliminar la cual va a ser bastante sencilla como van a ver a continuación eso nosotros lo vamos a poner en nuestro td que habíamos dejado vacío aquí lo que vamos a hacer nosotros es crear un formulario para que el usuario pueda darle clic y de ahí se mande a eliminar entonces lo primero que tendríamos que hacer es nuestro formulario lo declaramos y que es lo que va a llevar primero hacia donde se va a ir cuando el usuario le dé clic a lo que tengamos adentro de este formulario y envíe la información yo le voy a decir te vas a ir al de productos eliminar o mejor ocupando url nuevamente para seguir practicando le voy a decir que se va a llamar o a mandar a llamar a lo que encuentre con el nombre de eliminar y aquí antes vamos a hacer una pequeña pausa para explicar lo que va a pasar en las rutas porque me parece que primero tendría que explicar esa parte antes de enseñarles por qué vamos a poner la siguiente sintaxis entonces nos regresamos rápidamente a las rutas y aquí creamos la ruta para eliminar le voy a decir path productos guión eliminar nada más que ahora tenemos aquí un detalle si yo lo dejara solamente así no sabría qué producto tengo que eliminar entonces para eso se me ocurre que el id del producto que voy a eliminar lo mandemos en la url y aquí pues podríamos tener muchísimas posibilidades qué pasa si tenemos mil dos mil un millón de registros pues entonces a poco tendríamos que crear un camino para cada uno de ellos y la respuesta es no porque Django también nos ofrece algo muy padre que es indicarle que en la url yo voy a recibir sí un dato pero ese dato va a ser una variable entonces yo le digo si el usuario en algún momento manda la ruta que se llama productos eliminar y luego un número por ejemplo un 1 un 20 un 100 el id que quieras eliminar entonces todos van a hacer referencia a este pad en concreto de esa forma ya no tenemos que estar declarando uno por cada producto que tenemos en la base de datos ahora a qué función vamos a mandar a llamar pues a una que se llame eliminar que todavía no hemos hecho y cuál es el nombre pues para seguir con la costumbre de que todo se llame igual pues que se llame también eliminar y ahí está entonces ya tenemos nuestro pad listo de eliminar así nos quedaría recuerden poner una coma al final porque vamos a seguir agregando a ver si regresando a la plantilla perdón al al de productos .html que si es una plantilla un template que es lo que le decimos aquí si se dan cuenta yo en la url ya le había puesto el nombre con el que hacemos referencia le estoy diciendo que se llame eliminar pero ahora cómo le mandamos el parámetro es decir el id del producto que se quiere eliminar para eso nosotros lo que vamos a hacer aquí es dejar nada más un espacio si yo dejo un espacio en la parte de enfrente yo le puedo indicar que le mande lo que sería el valor de mi producto y cómo voy a acceder o cómo voy a saber que le puedo mandar ese id pues así como accedimos al nombre al precio y a la descripción únicamente es producto.id como ahorita yo estoy dentro de la función url si se dan cuenta no es necesario que ponga las dobles llavecitas entonces únicamente coloco producto.id ya que ese es el nombre del campo que tiene por default ese que nunca creamos en el modelo así se llama de todas formas le vamos a indicar que va a ser por método post recordemos que por seguridad se le agrega el csrf token que espero que no se me olvide tampoco en el de actualizar porque eso es importante para todos nuestros formularios y ya luego nada más hay que ofrecerle un botoncito a nuestro usuario es decir él no va a ver un formulario como tal va a ver únicamente un botón ¿qué va a ser ese botón? pues en primer lugar le voy a agregar las clases btn y btndanger para que vea un botón en color rojo y después le voy a decir aquí adentro que va a podría tener la palabra eliminar es decir podría decirle así tal cual pero vamos a ver que si yo actualizo eso en mi sistema uy parpadeó por un momento a lo mejor tengo un error en algún lado ah ok me dice tienda views no tiene atributo eliminar nos dice que la vista todavía no tiene ese método ahorita para probar y que no nos marque error vamos a crearla rápidamente y la dejamos por el momento vacía para eso ponemos la palabra pass con doble s guardo actualizo y ahí está así es como aparecería el momento puede que a algunos les guste así con la palabra tal cual eliminar pero muchas veces los usuarios lo que hacemos es relacionar los iconos o las figuras hacia las acciones por ejemplo eliminar un botecito de basura y para eso si recuerdan al inicio casi en los templates de este tutorial nosotros agregamos un link para lo de fun asom fun asom nos permite agregar iconos de una forma sencilla igual que bootstrap es con clases entonces aquí lo único que le tengo que decir es que va a declarar una etiqueta i que es una de las más sencillas y a esta i le agrego yo las clases de lo que quiero que aparezca en el caso del bote de basura ustedes lo pueden buscar después y si no ahorita les digo como se llama fa espacio fa guión trash cierro mi etiqueta ahí y ahí está así de sencillo dentro del botón creo el icono actualizo y ahí está ya tenemos mi iconito del bote de basura ahora si a ustedes les gusta a lo mejor otro icono pueden entrar directamente a fun asom esto se los vamos a dejar como algo extra en este tutorial de python si a lo mejor no se quieren hacer un botón a futuro que los mande a un login pues aquí nada más llego a la página oficial de fun asom busco y le digo quiero algo para un usuario por decir o directamente usuario recomiendo que le pongan mejor en inglés pero de hecho sí ahí está me dice que no encontró entonces le pongo user y aquí tenemos la variedad de iconos que podemos ocupar mucho cuidado con esto porque no todos son gratuitos si yo le doy click por ejemplo vamos a ver los que sí lo son si yo le doy click aquí me aparece la etiqueta si se dan cuenta muy parecida a la que yo les di les enseña cómo ustedes pueden implementarlo y solamente exponiendo las clases en este caso es fastsolid y fastuser y ya con eso ustedes podrían ocupar ese icono por ejemplo si pongo este tiene cara de de ser de paga creo que no pero bueno hay unos iconos aquí para no ser tan largo el video que son de paga nada más habría que probar en qué momento les aparece los gratuitos para que ustedes puedan ocupar ahí el que ustedes gusten entonces ahorita ahí está nuestro botón nuestro botón entonces ya nos redirecciona al de eliminar nos faltaría el comportamiento o la estructura que va a tener el de eliminar en la vista lo que sería nuestra función para que esto pueda trabajar correctamente y yo sé que ya lo dije mucho en este video pero adivinen que esto va a ser muy sencillo entonces en primer lugar yo le voy a decir que el de eliminar va a recibir algo extra un id el id del elemento que quiero eliminar recuerden que ese lo mandamos nosotros por la url y así de fácil es como nosotros lo recibimos entonces ¿qué es lo que hago? primero tengo que buscar qué producto quiere eliminar el usuario para eso así como nosotros los consultamos puedo hacer lo mismo casi producto.object solo que recuerden que el método de all yo les había dicho que traía a todos y yo no quiero esta vez a todos solamente quiero al que va a eliminar pues para eso en lugar de all tenemos una función que se llama filter y filter nos permite mandarle como parámetro qué es lo que queremos buscar yo le voy a decir busca la primary key que es pk con el valor del id es decir este que acabamos de recibir llega aquí y se lo mandamos ¿qué es lo que hace? pues busca en la tabla de productos cuál coincide y lo manda en esa variable que acabamos de declarar acto seguido y como ya se podrán ir imaginando yo no necesito un delay from únicamente hay un método que se llama delete y nos dice Django tú ocúpalo yo me encargo del resto le vamos a mandar un mensaje igual de success al usuario recibiendo el request y el mensaje que ahora quiero mandar es producto eliminado así como hicimos con el de guardar ahora con el de eliminar producto eliminado y quiero que lo redireccione hacia productos también hacia consultar perdón que es el nombre que nosotros le pusimos entonces resumiendo ¿qué es lo que hace? recibimos el ID que queremos eliminar por parámetro lo obtenemos el producto que queremos eliminar con el método filter lo borramos mandamos un mensaje de eliminado y lo regresamos a que pueda consultar sus productos vamos a hacer la prueba hasta ahí voy a actualizar se me ocurre que vamos a eliminar el de Jumex nos dice producto eliminado en la parte superior y el de Jumex ya no se encuentra así de sencillo ya no voy a tratar de decirlo perdón si ya los desesperé con esa frase pero así es como se pudo eliminar ahora si quisiéramos meterle un poquito de no de seguridad pero preguntarle al usuario si está seguro porque a veces se le va el clic o el dedo y puede que elimine un producto por error se me ocurre que no nos vamos a meter tanto en su ideal o cosas de ese estilo sino que simplemente aquí le vamos a decir que este de eliminar al momento de darle clic on clic va a retornar todo eso es en una línea nada más recuerden que yo por cuestiones del tamaño de la letra pues no se alcanza a ver pero le voy a decir aquí retórname una función de javascript que se llama confirm para que no digan que no manejamos javascript en todo el tutorial y aquí la pregunta por ejemplo deseas eliminar este producto entonces se ve muy sencillo simplemente es un mensaje de confirmación como su nombre lo indica si yo le doy clic ahora ya no lo eliminen automático y se dan cuenta ahora me pregunta no es lo más bonito visible porque es un confirm básico de javascript pero pues mínimo ya es algo que va a frenar al usuario para que no elimine de dedazo por error si yo le doy en cancelar no hace nada si yo le doy por ejemplo en eliminar las donitas sin aceptar ahora si me dice producto eliminado entonces nada más es como una confirmación sencilla que nosotros podemos darle y eso fue con un poquito de javascript aunque no debería de estar de todo ahí pero eso sería para otro curso totalmente aparte bien eso nos deja con un solo método por terminar pues bien llegamos a la parte final al cuarto método de este CRUD que a pesar de ser el más laborioso también van a ver que ya es casi copiar y pegar sobre los otros porque hemos hecho la mayoría de operaciones empezando porque dentro del de productos le voy a decir que el TH que está vacío donde ahorita se muestra el icono de eliminar le va a poner un coldspan de dos ¿qué quiere decir eso? que va a medirlo de dos columnas únicamente es para que quepa tanto el formulario de eliminar como el formulario de modificar entonces puedo copiar ahora el TD que tiene el formulario de eliminar nada más hay que tener mucho cuidado en cuanto a las etiquetas copio pego y le voy a decir vamos a hacer las modificaciones correspondientes en primer lugar que no va a mandar a llamar eliminar sino que ahora va a tener una URL que se va a llamar detalle y que también requiere el producto ID ¿por qué va a hacer esto? cuando nosotros queremos modificar pues primero hay que mostrarle al usuario la información de ese producto que se carga a la mejor en un formulario y ya de ahí él modifica únicamente los campos que requiere entonces es por eso vamos a mandarlo a detalle de ese producto que seleccionó donde él podrá ver toda la información ya no es necesario el confirm aquí como tal pues no está haciendo nada si se llega a equivocar puede regresar y no hay ningún problema entonces ese ya no es necesario el confirm le voy a decir que el botón ya no es danger ahora es warning para que se coloque en color amarillo y que el icono ya no es trash es edit en lugar de un bote de basura va a tener lo que sería un lápiz puede que me marque error porque no existe el de detalle pero vamos a ver si me deja actualizar en efecto me dice que el de detalle pues no existe entonces antes de ver como quedó pues vamos a arreglar lo de las urls le voy a decir que así como tiene el de productos eliminar pues que también tenga uno que sea productos detalle que igual tiene un entero que va a llamar a una que se llame detalle precisamente y que de nombre se llame detalle entonces se dan cuenta hago el mismo patrón repito url repito el nombre en vista y repito el nombre en name para que no haya tanta confusión bien lo que sigue sería hacer nuestra vista precisamente de ese detalle entonces me voy a ir al apartado de views y vamos a crear nuestra nueva función def detalle la cual va a recibir un request y el id al igual que el de eliminar ahí está acto seguido pues tengo que ir por ese producto pasa lo mismo que en eliminar también como vamos a observar a continuación yo tomo los objetos y le digo que de esos solamente necesito para que probemos otros métodos así como tenemos filter también tenemos get y en get yo también le puedo decir obten el que tiene el id entonces así también yo podría obtener la información de ese objeto en concreto y le voy a decir que me retorne un renderizado mandando request recordemos primer parámetro el segundo es el nombre de mi plantilla que por el momento no existe pero se va a llamar productoeditar.html de mi template y después perdón en un diccionario ya le mandamos la información que información le voy a mandar la del producto que es el nombre que le doy a la clave y que de valor va a tener lo que obtuve de ese producto entonces ahí está ya tenemos lo que sería la de detalle ahorita todavía nos falta la plantilla de productoeditar que por el momento la voy a crear vacía entonces en templates le damos nuevo archivo productoeditar.html y guardamos y ahora si deberíamos de poder hacer la prueba aunque nos va a mandar todo vacío por el momento en la vista entonces aquí actualizo ahí está como podemos observar al ponerle el code span de dos ya nos hace dos columnas una para eliminar una para editar al momento de que yo le doy click me va a mandar al detalle con el id en la parte superior así es como nos manda la url pero pues ahorita como les decía no nos muestra nada porque no tiene su funcionalidad como tal ahí está detalle dos y detalle tres si se dan cuenta está cambiando únicamente el último número de la url todo lo demás pues se queda exactamente igual entonces ¿qué es lo que hacemos en el de detalle de producto? en lo que sería ya aquí mi template pues como les comentaba únicamente aquí es casi casi copiar y pegar así que inclusive yo puedo ir al de productos copio todo lo pego acá y ya nada más borramos lo que no ocupamos vamos a la parte superior ¿qué dejamos? si queremos extender de plantilla todavía si este es el bloque de contenido no necesitamos los mensajes puesto que aquí vamos a cargar únicamente los valores del formulario ahí está entonces lo de mensajes va para afuera dejo el encabezado de productos dejo el formulario porque ese va a ser importante para ocuparlo y aquí no requiero mostrarle la tabla al usuario entonces también la podemos borrar toda dejando el en bloc del final nada más mucho cuidado con ese ahí está entonces eso es lo que va a ver el usuario cuando el usuario le dé clic a la palomita lo manda a un formulario aparte en donde vamos a cargar todos los datos ahora nos faltaría entonces mostrarle los datos yo aquí le voy a decir por ejemplo el nombre quiero que me muestres el valor doble llave recuerden para abrir y cerrar si vamos a mostrar un atributo un valor y sería producto.nombre para el siguiente sería value producto.precio y para el textarea nada más ahí cuidado sería adentro de ella no va en un value porque es un textarea sería producto.description entonces ya con eso estamos cargando los datos del producto que haya seleccionado el usuario en concreto como solamente es uno no ocupamos un for como en la lista anterior entonces aquí actualizo vamos a ver que pasa si yo le doy al primero ya lo carga príncipe los 12 y la descripción como podemos observar yo me regreso le doy clic a otro y también me carga su información correctamente entonces ya quedó nuestro formulario nada más ahora hay que darle esos detalles de lógica que necesite como que detalles pues en primer lugar yo le voy a decir que ya no tiene que ir a productos guardar que de hecho este se podría corregir porque nunca lo mandamos con url en el de guardar entonces aquí le decimos url y se va a llamar editar que por el momento pues no existe nos va a marcar error todavía únicamente es lo que vamos a dejar en el axio le estamos diciendo que cuando el usuario le de clic a este formulario ahora va a uno que se llame editar que más le vamos a agregar me hace falta aquí almacenar el id del producto eso no lo va a ver el usuario pero pues es importante para saber cuál estamos modificando cuando lo mandemos al de editar ya como tal entonces aquí para eso podemos hacer lo mismo que con el csrf token un input de tipo hidden que es un tipo oculto que no ve el usuario pero sin embargo ahí está en la página le vamos a poner de nombre id o puede llevar el nombre que ustedes gusten y le voy a indicar precisamente que el valor va a ser así como accedimos a lo demás producto.id entonces este input va a almacenar de manera secreta el id del producto al que estamos modificando ahorita para al final guardar esos cambios por último voy a cambiar el botón le voy a decir que no se llame guardar que se llame actualizar y aquí es opcional podríamos cambiarle el color a que sea amarillo de actualizar un warning entonces ya está todo guardo actualizo que tal vez me marque error porque no existe la ruta de si de editar pero entonces también es una buena señal de que todo va funcionando bien porque nos está marcando ese error de que no existe entonces vamos a dar nuestra última ruta de alta esa que nos va a permitir aquí hacer la edición y esa se va a parecer un poquito a lo que sería lo de guardar entonces si gustan podemos copiar la de guardar como les decía aquí es casi copiar y pegar prácticamente ya todo porque ya hemos hecho poco a poco cada cosa que necesitamos una disculpa que apenas me voy recuperando de COVID entonces perdón si durante el tutorial de repente cambiaba la voz o cosas de ese estilo aquí le decimos editar y aquí también de una vez se va a llamar editar entonces productos editar y es para para actualizarlo ahí hay que tener en cuenta eso se divide en dos paths uno es para mostrarle al usuario el formulario con los datos que él quiere cambiar y otro ya sería para hacer la actualización en la base de datos ahí ya no ocupamos el ID porque nos los va a mandar por método post entonces ya quedó nuestro último path ya podemos guardar ahí vamos al de views y vamos a hacer precisamente ese método que nos está faltando esa función perdón porque estamos de manera estructurada esa función que se va a encargar de editar entonces ¿qué es lo que hacemos? voy a declararla aquí le voy a decir dev editar que reciba un request y esto va a ser similar a lo que hacíamos con guardar de hecho igual puedo copiar y pegar voy a subir aquí tantito y me voy a copiar y pegar los tres atributos que pedíamos el nombre el precio y la descripción entonces yo obtengo esos valores que me mandó el usuario porque van a ser los nuevos sería mucho trabajo si yo valido a ver que movió si el nombre el precio la descripción entonces por cualquier cosa pues tomamos los tres y después también nos faltaría el ID recuerden que el ID está guardado de manera secreta u oculta ¿cómo accedemos a ella? a esa ID perdón pues sería igual que como accedemos a los demás campos request post y entre corchetes aunque sea oculto el campo tiene un nombre ahora aquí tenemos dos opciones podríamos obtenerlo como hicimos con el de eliminar con un filter y de ahí actualizarlo o podemos directamente hacerlo en una sola línea que sería más recomendado para este caso ¿cómo sería en una sola línea? va a ser producto punto objects si se dan cuenta ni siquiera lo estoy guardando en una variable porque la actualización va a ser tal cual aquí le voy a decir filtra la que tiene ese ID que nos mandó el usuario de forma oculta que él repito no sabe que está apareciendo no le aparece nada de forma gráfica y manda a llamar un método que se llama update precisamente como su nombre lo indica pues se va a encargar de actualizar ¿qué va a actualizar? pues le digo puedes actualizar el ID digo eso es opcional realmente no se movió actualiza el campo nombre con el valor de nombre que estamos recibiendo si se dan cuenta se parece mucho al de agregar mandamos el nombre del campo y el valor precio y descripción ahí está entonces nos queda una sola línea si está muy largo pero así nos quedaría esa opción entonces retomando rápidamente aquí ¿qué es lo que hacemos? obtenemos lo que nos mandó el usuario del formulario incluyendo el ID que está oculto obtenemos el objeto que corresponde a ese ID y le hacemos una actualización un update una vez que ya hicimos eso podemos mandarle un mensaje voy a tomar el de message deliminar y lo vamos a pegar aquí abajo y entonces el mensaje que ahora quiero mandarle es producto actualizado una vez que ya le mandamos ese mensaje pues un return con un redirect que se regrese al de consultar porque significa que ya acabamos nuestra labor y el usuario se encargó de actualizar esa esa información y Django se encargó de reflejarlo en la base de datos y listo guardamos y va nuestra prueba final actualizo parece que no hay ningún error veo en el CMD parece que tampoco y vamos a actualizar por ejemplo los rufles vamos a pensar que ya no valen 15 que ahora cuestan 17 pesos ya no son papas de sal ahora van a ser papas de queso entonces actualizo nos dice producto actualizado y si yo bajo los rufles pues vamos a ver que justamente ahora son de queso que valen 17 pesos entonces ya quedó nuestra función de modificar también voy con las moritas puede ser que hayan subido de precio también ahora valen 11 y ahí está también está actualizando correctamente y listo con esto tendríamos listo nuestra tabla de productos con sus 4 operaciones como pudieron observar podemos dar de alta baja modificar y consultar que esa es la que está por default todo el tiempo yo espero que les haya gustado mucho este tutorial recuerden que voy a dejar enlaces de cosas importantes como los templates como los tipos de campo que pueden ocupar como lo de get y all eso tampoco lo mencioné pero lo voy a poner también en los comentarios métodos de get de all de filter ustedes pueden encontrarlos también aquí el de cómo instalar Django ese creo que no está necesario el de bootstrap pues si gustan también lo dejo ahí en los comentarios para que ustedes puedan checarlo y bueno este es el tutorial más largo que he hecho hasta ahora en el canal yo espero que les haya gustado a todos ustedes me gustaría recibir muchos comentarios muchos me gusta de si les agradó de qué les ha parecido y nuevamente recuerden si quieren apoyar los invito a suscribirse y si llegaron a este tutorial por primera vez y no sabían del canal pues los invito a quedarse hay curso de python de php de java de git de redes inclusive y va a haber muchísimos más más adelante mi nombre es Jesús Becerril un gusto haber compartido estas casi dos horas en un ejercicio completo y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias!